Yo no conocía a Javier Marías, yo no le encantaba a Javier Marías. Si me acuerdo ustedes alguna vez síndrome de impuesto, piensen en mí, hablando de ese escenario en la homenaje de los amigos de Javier Marías. Pero se nos explicaron las razones por las escenas de tener que decir algo y creo que las entendí. Por una suerte de conflicto o rojito generacional, somos de generaciones diferentes, trabajamos en el mismo periódico y tenemos sobre todo muchísimos amigos comunes, así que se me exigía o se me pedía una visión desde fuera de la intimidad de Javier Marías. Tengo que decir solamente dos cosas. La primera, algo que diciendo mucho con muchos amigos por los que me refiero por esta discusión. Javier Marías, inicialmente para mí, es el escritor más influyente de los últimos 30 años. Aunque sea influyente, no significa que la gente tenga que copiar ni lo dictar. Creo que un escritor influyente es aquel al que ni se le invita ni se le trata de copiar. Creo que influye de otras formas, de otras maneras. De una manera de mirar el mundo, de una manera de pensar en el lenguaje, de una manera de atacar la ficción y sobre todo de una manera de contemplar la vida que tiene la vida. Cuando alguien me dice que alguien es un escritor influyente y todo el mundo piensa que tiene detrás una suerte, una serie de discípulos tratando de evitarle, creo que eso es lo último que se puede hacer de un escritor influyente. Un escritor influyente es este señor que está aquí detrás y este hombre sí que ha bancado en las nuevas patreras últimos 30 años. No con que haya gente que no acreditarlo, porque eso sería el ridículo, sino que hay gente que trata de sacar lo mejor de sí mismo, buscando la forma de ver el mundo que tenía él. La auténtica, la de cada uno. La segunda cosa que no refieres es que sí, lo vi una vez, casi sin creer. Estaba sentado en una tarja y lo conté. El doctor salía de la nave de la lengua. Yo acababa de dar a la bandición, me ve conmocionado, porque dije así que estas cosas pasan en Madrid. Así que este es el puto joder de la vida, de espaldas, salió, se quedó mirando, un escaparate no sé qué había exactamente, no lo recuerdo, fue todo el año, un perfecto. Y entonces yo pensé que esto es lo que sí, la forma de moverse, en la forma de moverse, capturé y capturé la forma que tenía de capturar el ritmo de los espaldas, en la forma de tirar que tenía de creír, adivinar la forma sismosa que tenía de lanzar el pensamiento con la lengua hasta hacerlo uniforme. Creo que lo definí bastante bien y pensé esto como sectorias y ese modo descriptor.